Luis Sol In My Love Concreí con Gustavo más un vez en la vida Cuando hacía clipes de amor sin Malu y Sol Concreí con Gustavo más un vez en la vida Cuando hacía clipes de amor sin Malu y Sol Que el amor que siempre lleva Y no hay esperanza No puedo hacer de mí Un día, un día Los momentos que te esqueci Es marcado en la vida Para siempre, para siempre Para siempre, para amor y amor Si, mi tatuaje Marcado eternamente Si, mi tatuaje Ay, amor Marcado eternamente Sí, mi tatuaje No puedo hacer de mí Baby, no puedo hacer de mí, amor No puedo hacer de mí, amor No puedo hacer de mí, amor Oh, oh, baby Oh no, baby Mordi cum perdevo, quasi stavo cedo Oh, baby, cada valor na buro amor Mordi cum perdevo, quasi stavo cedo Oh, baby, cada valor na buro amor I am one, si mon tatuaje potenti I am one, marcado eternamente, baby I am one, marcado una vida Oh no, oh, 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 oh Baby, podesha, eh, pod larga Oh, podesha, oh, pod larga Eh, pod deixar, eh, pod larga You could not like a wife Where do you go? No, we could not like a wife Gracias.